¡Aaah! 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 ¡Tumar a salva de un mundo, ¡se te hagan! ¡Ten mi macho medio que mi música hagan! ¡Sino! ¡Vandarme! ¡Tin patarte tu hizo pe! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 cac,ac,ac,ac,ac,ac ,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac,ac! ayian, esmen te mi no piacete ni tampoco da, o, te gerekió, ah tata, o, te genio ho, ta, ta! nawaan, tú nähi zabriera, to le sabán mera paan! bajas daj ki zhi assta. Bibi está en el canto, Bibi está en el canto. 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 Bibi está en el canto.